Él no necesita ninguna presentación, su nombre es sinónimo de clase futbolística. Hablemos del maestro Galindo, esto es Juan Sports. Benjamín Galindo Marentes nació un 11 de diciembre de 1960 en Tierra Blanca, Zacatecas, México. Sus inicios fueron en Santa Elena Alcalde, con un equipo de barrio de nombre Santa Elena. Posteriormente ingresaría al fútbol profesional con el equipo de los Pericos en el Club Deportivo Nacional, que en ese momento jugaba en segunda división. Para ese momento, el joven maestro ya demostraba su clase futbolística, por lo que se fue a probar con el Tampico. Equipo con el que debutaría un 16 de octubre del año de 1979, iniciando así una de las carreras más importantes en el fútbol mexicano. Así como también, nació uno de los jugadores más queridos y respetados en la historia del fútbol mexicano. En la temporada del 86-87, el aún joven maestro llegó al equipo más popular de México, al rebaño sagrado, al Club Deportivo Guadalajara. Benjamín se ganó inmediatamente el cariño de la gente del Guadalajara. La gente se maravillaba al ver lo que es muy poco común encontrar en un futbolista, y esto era que el maestro jugaba igual, tanto con la pierna izquierda como con la derecha. El maestro alzó la copa del Campeonato del Fútbol Mexicano con las Chivas, campeonato que fue muy valorado, ya que las Chivas tenían bastante tiempo sin ser campeones. El maestro simplemente se lucía en cada partido, y sin duda, también era un especialista en el cobro de penales. Lo hacía de una forma magistral, era frío como un hielo, nadie como el maestro Galindo. El maestro Galindo, con su calidad, era obvio que llegaría a la selección mexicana. Fue integrante de la que para mí ha sido la mejor selección de fútbol que ha tenido México, y esto no me cansaré de decirlo. Participó en las Copas América del 93 y 95, así como en la Copa Confederaciones del año 1995. De igual forma, participó en la Copa del Mundo de 1994. Después de tantas temporadas, el maestro decide dejar al rebaño sagrado, lo cual no fue nada fácil ni para Benjamín, ni tampoco para la afición del Guadalajara, quien lo veía como un estandarte de la historia del chiverío. Llegando así a la comarca lagunera, donde también encajó de muy buena forma con los Guerreros de Santos, con quien también fue campeón. Para la temporada del 97, Galindo arribaría a otro equipo de los denominados grandes del fútbol mexicano, a la máquina celeste de la Cruz Azul, donde el maestro pondría de su talento, el cual le sobraba, para lograr el tan ansiado campeonato que los aficionados tanto anhelaban, final cardíaca que todos recordamos. Posteriormente, llegaría a los Tuzos del Pachuca, donde para variar, el maestro se volvió a coronar como campeón de fútbol mexicano. En fin, el maestro presente, señores. El maestro decidió retirarse de las canchas a una edad avanzada de 41 años, esto en el 2001, poniéndole fin a una de las más grandes carreras de un futbolista mexicano. Pero al maestro no era tan fácil alejarlo del fútbol, por lo que se volvió director técnico, logrando alzar otro campeonato con el club Santos Laguna. Benjamín Galindo era un exitoso del fútbol, tanto como jugador como director técnico. Lamentablemente, el destino le tenía preparado algo que nadie imaginaba. Mayo del 2020. Nos enterábamos de la terrible noticia. A sus 59 años de edad, el maestro había sufrido un derrame cerebral. Esto debido a un coágulo en el cerebro. El partido más difícil de su vida ya había comenzado. Pero Galindo, aparte de ser un virtuoso del fútbol, es todo un guerrero de la vida. Y afortunadamente, se ha ido recuperando de dicha situación. En el año de 2021, las chivas le rindieron homenaje al maestro Galindo, quien no pudo aguantar el sentimiento y soltó el llanto. Una de las más grandes glorias del fútbol mexicano estaba muy conmovido. Hoy en día, somos muy afortunados de tener en vida a esta leyenda. Leyenda viviente, que nos maravilló con su fútbol. Fútbol, que desplegaba tanto con la pierna izquierda como con la derecha. Este fue el maestro Galindo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide de dejar tu comentario en la caja que recuerdas de Benjamín Galindo. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.